Mermelada, mermelada, mermelada La vaina que me mueva, que me mueva, que me mueva El corazón solo pido que me quiera mamá, mamá, mamá Mañanita, mañanita, mañanita Mira que yo soy, así cuídame Mira que yo soy, así me mame Mira que yo soy, así de verdad Mira que yo voy, si me sueltas papá El chico que me quiera, que me quiera, que me quiera Como soy, solo quiero que me quiera Mermelada, mermelada El chico que me quiera, que me quiera, que me quiera Como soy, solo pido que me tenga mi, 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 mi Mermelada, mermelada, mermelada Mira que yo soy, así cuídame Mira que yo soy, así me mame Mira que yo soy, así de verdad Mira que me voy, si me sueltas papá Seré una niña buena Sí, cómo no Mermelada, sí, cómo no Mermelada, sí, cómo no Me equivoqué, me equivoqué, castigame, me equivoqué, me equivoqué, perdóname Me equivoqué, me equivoqué, castigame, castigame Es una niña buena Si, vámonos Castigame Es una niña buena Gracias por ver el video.